con la escalada chinchina marizales deja algunos cambios en la clasificación empatado con tito hernández en la primera plaza resucitó sevilla y se mantiene aquí está solamente 50 segundos de alcanzar el liderato nuevamente la carrera está todavía en el aire hay mucha tela por cortar de pronto al instante el gil falló un poquitito el equipo del corredor de orgullo paisa pero ahí se mete todavía tiene chance y la competencia nos va a señalar que mañana cuando vayamos por el páramo electras el descenso amarita pues va a marcar aspectos importantes no tanto en la montaña sino también en el descenso que va a ser de más de 50 ahí está metido por el podio de la carrera y guapablo suave el veterano corredor tiene un buen equipo para defender lo que ha conseguido en el día de hoy con la cámara de anexandre condenados desde el cerro de chipre en la torre del cable para el canal de escarabajo ciclismo sin límite al caigo enrique rojo y y y y y y y y y Gracias.